¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día, estoy muy contento de compartir con ustedes en el día de hoy que para mí es muy importante porque es la energía que me va a acompañar todo este año. Estamos en la tormenta galáctica azul y el tono galáctico es el tono de la congruencia, el tono que me da la integridad, que me dice que también vengo haciendo el trabajo. Estamos en la onda encantada del humano donde estamos en la búsqueda de la sabiduría, del aprender a utilizar nuestro libre albedrío y a tomar nuestras decisiones. Y el día de hoy tenemos a la tormenta que nos dice si tu vida está siendo transformada, si en tu vida hay una transformación cada momento, cada día, de tu forma de pensar, de tu forma de ser, de actuar, si en tu vida hay una transformación en todos los sentidos, físicamente, económicamente, si siempre hay una transformación y siempre hay un crecimiento, quiere decir que sí estás utilizando sabiamente tu libre albedrío. El día de hoy, bueno, la tormenta nos recuerda, recuerden siempre que el trabajo es interior antes de ir hacia afuera. Entonces, la transformación que nos recuerda a la tormenta, esa catalización que representa, el trabajo siempre es interior, ¿no? Es hasta qué sentido, hasta qué punto consideras que tu vida se ha transformado, que tu interior ha evolucionado, que estás creciendo, que estás cada día más fuerte emocionalmente, que mentalmente cada día estás más fuerte, ¿no? Es lo que nos entrega el día de hoy, la tormenta que la guía, el día de hoy, el oráculo que tenemos es, tenemos de guía a la noche, que está muy interesante el oráculo de este día, porque la noche te dice para poder transformar tu vida y ir hacia tu sabiduría, es importante que siempre busques la cristalización de tus sueños, que siempre busques la abundancia de tu ser y la abundancia en tu vida. Siempre busca abundancia y siempre trata de realizar tus sueños, tus proyectos. Siempre ve en busca de ello para que tu vida realmente pueda transformarse de manera íntegra, de manera congruente, porque no tendría sentido que vayas por sueños o por cosas que no están conectados contigo como que no te apasionan, ¿no? Eso que desde tu corazón te nace y te apasiona, hacia eso tienes que ir y tienes que buscar tus sueños. Tenemos también de análogo el día de hoy al sol, que te dice transforma tu vida, pero no por querer quedar bien con alguien o por tratar de conseguir más dinero, simplemente haz las cosas porque esa es tu forma de ser. Tenemos de análogo al sol, que representa el amor incondicional, el amor universal, que significa esa capacidad de ser, ¿no? La mejor forma de amar incondicionalmente es ser tú mismo, entregarte a la vida tal cual eres. Entonces el día de hoy date permiso de ser libre, atrévete a ser libre y a quitarte prejuicios, a quitarte culpas y miedos. Tenemos de antípoda a la luna, tenemos al sol y a la luna, ¿no? Que son lo contrario, las emociones, la purificación de la luna, que representa la luna, bueno, va a ser el desafío de esa transformación. Y finalmente tenemos de oculto a el viento, que el viento representa la comunicación. Es importante activar ese viento para que tu vida y tu transformación tengan un equilibrio, porque es importante comunicarte y comunicar los sueños que quieres cristalizar y la transformación que estás teniendo, ¿no? Es importante, igual, la comunicación primero hacia adentro, con mi corazón, con mi mente, crear ese equilibrio, comunicarme para poder comunicar desde el aliento, ¿no? Desde el corazón que representa el viento. Esta es la energía de este día, queridos amigos. Muchas gracias por sus comentarios, por sus me gusta y, bueno, nos vemos en el King de mañana. Que tengas un día extraordinario.